Si bien el eclipse de sol ya pasó, la influencia en las personas es anterior y posterior. Entonces, continúa buscando cuáles son tus sombras. Tus sombras es eso que tiene el inconsciente archivado de los dolores que tienes que integrar. Y para integrarlos los tienes que conocer. Y cuando los conoces tienes que trabajarlos, tienes que analizar, tratar de comprender para entender que simplemente han sido lecciones de vida. Es un aprendizaje y lo que tienes que cambiar es el enfoque. Porque si tú sigues compitiendo, envidiando, juzgando, criticando y teniendo todas esas vibraciones que son bajas, vas a continuar con lo mismo. Y en este momento, si tú logras soltar todos esos dolores, integrarlos como parte del aprendizaje, cuando vuelvas a vivir situaciones similares, tu reacción va a ser diferente. Porque tu enfoque va a ser diferente. Entonces, quiero que sepas que la influencia de este eclipse continuará. Espero que puedas ir entendiendo todo lo que te voy explicando. Que pases un día de manera espectacular. Gracias.